Gente en este vídeo vamos a hablar de varias noticias sobre Leo Messi Vamos a ello Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Objetivo Gol Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like Y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Y vamos a hablar de unas declaraciones impactantes de Sergio Busquets tras la salida de Leo Messi Sergio Busquets atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League Entre el Barça y el Bayern el capitán recordó a Leo Messi Mostró su confianza en Ronald Koeman y elogió a Memphis Depay Que se ha erigido en uno de los mejores del equipo tras el adiós del argentino Dijo lo siguiente Busquets Estuve en estado de shock por lo que era Leo para mí y mi familia Pero no dependía de nosotros Fue duro pero debemos intentar cambiar el chip Ya llevamos unos días Queda mucho pero nos tenemos que acostumbrar a jugar sin él Afirmó el centrocampista Preguntado por su reacción tras la salida de la pulga Sobre Koeman dijo Tenemos confianza en el entrenador y el staff Y en todos son situaciones difíciles Pero aquí dentro remamos en la misma dirección Hemos estado en situaciones muy difíciles en los últimos años Con cambios de jugadores Presidencia Él ha sido parte fundamental porque lo trajeron para hacer un cambio He tenido un gran impacto Sabe lo que quiere Dijo también Por tanto así de claro lo ha dicho Sergio Busquets Estuve en estado de shock Cuando salió Leo Messi Vamos a seguir hablando del argentino Y en este caso Vamos a ver si ya llega la hora o no De ese tridente entre Messi, Neymar y Mbappé Tras el parón de selecciones nacionales El Paris Saint Germain arrancará la Champions League 21-22 Con un asequible partido en Bélgica ante el Brujas Los de Mauricio Pochettino tratarán de continuar con su inmaculado arranque de campaña También en la máxima competición a nivel de clubes La equipa aseguró que de cara a ese partido Neymar, Mbappé y Messi podrían compartir por primera vez delantera Es más, el medio ve a los tres como titulares en el tridente soñado por los hinchas del equipo parisino Una titularidad compartida que obligaría a Pochettino a variar un poco los planes Hasta ahora el argentino había tirado del clásico 4-2-3-1 Pero optar por tres jugadores de un cariz tan marcadamente ofensivo Obliga a resguardar el equipo atrás De este modo, el PSG podría pasar a alinear un tribote mucho más defensivo en el centro del campo Que recorra kilómetros para que los tres delanteros tengan libertad Y estén frescos tanto en las transiciones como también en el ataque en estático En Reims, en el único partido jugado por Messi en el equipo galo hasta ahora El de Rosario tuvo libertad y arrancó desde la media punta Si Pochettino juega también con Neymar y Mbappé El galo haría de delantero centro Neymar arrancaría por la izquierda y Messi lo haría por la derecha Salvando las distancias sería un esquema similar al utilizado por Luis Enrique en el Barcelona Cuando tuvo a Neymar y a Messi en plenitud En aquel momento suarecerá el delantero centro un lugar en el ataque Que estaría reservado ahora para un Mbappé también en plenitud Por tanto, veremos si en el campo del Brujas podemos ver por primera vez a este tridente Vamos ahora a hablar del gesto de Messi con los fans Que ha sido un sueño para muchos de ellos Messi cumplió el sueño de algunos aficionados en su vuelta a París Tras destacar en los tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 Con la selección argentina La pulga pisó nuevamente suelo parisino Y se dedicó a firmar autógrafos y fotografiarse con algunos aficionados que le esperaban El 10 fue hacia la entrada del hotel Y varias personas lo aclamaron en la puerta El atacante del Paris Saint Germain no dudó en pararse y firmar a todo el que lo deseaba De esta forma el rosarino volvió a mostrar su lado más humano y cercano con sus seguidores El seis veces balón de oro aterrizó en la capital francesa Tras brillar con luz propia en el césped del Monumental Ante Bolivia, el capitán del albiceleste anotó un hat-trick Y sumó tres nuevos puntos en el día En el que el estadio de River Plate le brindó un homenaje a Maradona en el minuto 10 El astro argentino descansó en el duelo de su equipo frente al Clermont Y volverá con las pilas cargadas al estreno del Paris Saint Germain En esta nueva edición de la Champions Lo hará contra el Brujas como visitante Y será la primera vez en la historia que Messi juegue un encuentro europeo Con una camiseta distinta a la del FC Barcelona Y es que aquí podéis ver en el Twitter de SportsCenter Como Messi estuvo firmando autógrafos a sus fans en París Vamos ahora a hablar de las declaraciones de Rummenigge Sobre la marcha de Messi del Barcelona Con el recuerdo del 2-8 en Lisboa todavía muy reciente Barcelona y Bayern se ven las caras en el Camp Nou En la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 21-22 Karl-Heinz Rummenigge, mito del fútbol alemán Y exdirector general del conjunto bávaro Analizó el que será el rival del conjunto muniqués E hizo especial énfasis en la traumática salida de la entidad de Leo Messi Dijo lo siguiente En cuestión de 3 años, la Liga ha perdido a sus dos insignias Cristiano se marchó a la Juventus y ahora Messi se va al PSG Ambos dejan un vacío En términos de marketing que no se podrá llenar Cada uno es libre de opinar lo que se quiera Pero considero un gol en propia puerta Haberse visto obligado a alargar a Messi por consecuencias del fair play financiero Aseguró el germano Enas antes de hacer hincapié en la situación financiera del equipo Culee Siguió diciendo lo siguiente Cuando acumulas tantos gastos es normal que las cuentas no terminen saliendo Sobre todo después de lo que ha supuesto el coronavirus para todos El camino que afronta ahora Laporta es duro pero también correcto y necesario Reducir gastos se antoja indispensable con más de 1300 millones de euros de deuda No existe alternativa y mi buen amigo Laporta también lo sabe Es un tipo sensacional y mejor manager Ya lideró el club durante su época más gloriosa con Pep como entrenador Y no puedo estar más convencido de que también será capaz de sacar al Barça de esta crisis Rummenigge de cara al duelo recordó ese mítico 2-8 que se dio en el último enfrentamiento Entre ambos gigantes europeos Dijo lo siguiente Fue una locura Todos pensábamos que estábamos en un sueño Y nos iban a despertar en algún momento Pero no Creo que jamás viví y jamás volveré a vivir algo igual Nuestro equipo estaba en trance Y ese partido le sirvió para creerse que podía ganar la Champions de verdad Lo que hicieron Hans y Flick y nuestro equipo en Lisboa fue excepcional Por tanto apoyo de Rummenigge a Laporta y a la salida de Leo Messi Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Mauricio Pochettino precisamente sobre el argentino Contratado como entrenador del PSG en enero de 2021 Mauricio Pochettino llevó al club de la capital hasta las semifinales de la pasada UEFA Champions League Donde cayó ante el Manchester City La presión es ahora para el exentrenador del Tottenham de 49 años Que buscará adaptar algunos fichajes estelares del verano a su sistema Pero el argentino que pasó más de dos años en París como jugador en la década de los 2000 Dice a UEFA que está preparado para el desafío mientras da paso a sus nuevos jugadores Dijo lo siguiente sobre Messi Puede que yo no sea la persona más adecuada para describirle Hay mucha más gente que tiene un vocabulario más amplio para describirle más cerca de la realidad Que Leo merece Siempre será considerado entre los mejores del mundo Desde que llegó se ha adaptado muy rápidamente y se ha entrenado muy bien Tratando de alcanzar su máximo nivel lo antes posible para competir al máximo No pensé que fuera posible que fichara por nosotros Y cuando aparece una oportunidad y todo va tan rápido No puedes procesarlo inmediatamente Sin embargo existe esa conexión Los dos somos argentinos Los dos somos de Newell's Los dos somos de Rosario Además lo admiro desde hace mucho tiempo cuando me enfrenté a él como rival Así que tenerlo ahora entrenando con nosotros es muy bonito Esperamos que juntos podamos lograr lo que el club desea Por tanto estas son las declaraciones de Mauricio Pochettino sobre Messi Y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!